Estamos en Ochagavía, un pequeñito pueblo en pleno corazón del Pirineo Navarro, vente que creo que esta aventura poblerina te va a gustar. Aquí vinimos buscando la postal perfecta del Pirineo Navarro y no nos defraudó. No habían recomendado mucho este pueblo para hacer una aventura poblerina y no pudimos desaprovechar la oportunidad en nuestro viaje por Navarra. Aparte de hacernos sentir como si estuviéramos en un cuento, esta localidad medieval es una puerta de entrada a uno de los sitios más espectaculares que he visto nunca. Al final del vídeo tenéis un pequeño adelanto. Aunque nosotros nos quedamos a dormir en Ochagavía, una visita de una mañana a una tarde es más que suficiente para verlo todo. Y estas son las cosas que no puedes perderte, el famoso puente medieval que cruza el río Anduña, la imponente iglesia de San Juan Evangelista y sus estrechas calles empedradas que te harán trasladarte a otra época. Y hasta aquí esta aventura poblerina en uno de los pueblos más bonitos de Navarra. Aparte de hacernos sentir como si estuviéramos en un cuento, esta localidad medieval es una puerta de entrada a uno de los sitios más espectaculares que he visto nunca. Al final del vídeo tenéis un pequeño adelanto.